Que se pueden arrancar cosas, que debemos parar en los pies, que igual que paramos hemos parado este desahucio. Vamos a parar las agresiones a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a nuestros derechos laborales, al ataque a las pensiones, a las reformas laborales. Vamos a parar en los pies y no solo vamos a parar en los pies, los vamos a echar del poder. Vamos a echar al FMI, a la Troika, al Banco Central Europeo, a Europa, que se la metan donde les quepa el euro. Vamos a construir un mundo sin corrupción, sin clases, donde podamos vivir todos con nuestros derechos y podemos vivir honradamente nuestro trabajo sin robarle a nadie. Que les entere quien quiera, no somos ciudadanos, somos trabajadores en lucha. Vecinos y vecinas, que hemos parado un desahucio aquí y vamos a parar más. Quien tenga un problema, quien tenga un problema con el banco, con esto y con cualquier otro. Preferentes, estafas, swaps, desahucios, problemas de vivienda, créditos, préstamos, mierdas que los han metido, seguros chungos. Que bajen cada martes a las 8 de la Asamblea, la Bernada San Martín, en Cantabria, esquina Guipúzcoa, para luchar por nuestro destino y nuestra vida. Vecinos y vecinas, sí se puede, por la vivienda para todos. Paremos el pago de la hipoteca si no podemos hacerle frente. Ni un desahucio, pisos públicos con alquileres bajos. Que los millones de pisos vacíos se pongan a disposición de los que lo necesitan, bajo control público. Alquileres o hipotecas que no nos condenen de por vida al mal vivir. El 15% como máximo del sueldo para pagar el recibo. Agua, gas, luz, transporte, teléfono, cesta de la compra, vivienda, garantizadas por ley, derechos básicos para todos. Ni un trabajador sin agua o luz o transporte. Que la banca sirva al pueblo y no a los bolsillos de los dueños de la banca. Toda la banca pública, toda, que la financiamos todos. Y que los beneficios de la banca sirvan para hacer escuelas, hospitales, universidades, para crear empresas y trabajo. Para financiar las pensiones o los subsidios de paro. La banca debe ser de todos y no de cuatro chorizos. Vamos a hacerlo. Firma y apoya el manifiesto del pueblo y participa. Crear, luchar, poder popular.